La obra de la peatonal se inició ya a principio de año en lo que es el segundo tramo, que va desde la calle España hasta la calle Saavedra. Ese sector ya se encuentra prácticamente finalizado, las tareas previstas, está quedando algo de pintura y parquizado. Si bien para la habilitación completa de la obra nosotros tenemos estipulado completar el inicio ahora de lo que es la cabecera, la colocación del reloj histórico y el adoquinado de la Boca Calle, la 25 de Mayo y Rivadavia. También necesitamos hacer lo propio en la calle España, y una vez que esté todo finalizado, incluida la recuperación del tramo inicial de la peatonal, la que va desde la 25 de Mayo hasta la España, se quiere restaurar todo ese sector, incluyendo también el primer cartel luminoso de la ciudad. Así que son varios los trabajos que todavía tenemos pendientes para la habilitación formal, digamos, de la peatonal. ¿De qué plazo de tiempo estamos hablando? Estimamos aproximadamente de dos a tres meses para poder dejar todo en condiciones. Estaríamos en condiciones de decir más o menos que para la primavera florecería la peatonal. Sí, más o menos para esa fecha ya estarían todos los trabajos concluidos y todos en las condiciones en las que queremos dejar a los vecinos esta obra tan importante, no para la ciudad, siempre enfocado a lo que es el perfil turístico y dándole a Formosa puntos de reunión para las visitas que podemos tener y obviamente para los vecinos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!